Oh dioskun No, si tú no vas que tome odio de cabeza Que me causes tu chingadera Me está causando maldito odio de cabeza Ya nada, por favor ¡Suscríbete! 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 ¡Qué peligro! Pendejo Chingados Exacto No, es que si No, mucha gente no más cuida Los pinches niños y los muebles Y en la escuela sabiendo que están enfermos Que poca madre tiene No manches No manches Ha ha No manches, uno más Uh-huh Uh-huh Qué feel Ah, todo el cinto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay no manches! ¡Jadre de la pulpera! ¡Que boca madre! ¡Jadre de la pulpera! ¡Bien culero eh! ¡Que pendejo! ¡Que mal pedo! ¡Que mal pedo! ¡Fuera de la pulpera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera de la pulpera! ¡Jadre de la pulpera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No por favor! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. 1, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 3. ¡Gracias!